Terminadas las listas, entrevistamos al presidente de la Rural de la Provincia de Buenos Aires, Osvaldo Simiele, para conocer su opinión sobre los resultados, digo, de estas eliminaciones de listas, y saber el tema que tiene que ver con granos y trigo en especial, sobre todo en esto de los puertos y la espera y el costo que significa hacer colas durante días para esperar ser cargadas. La nota. ¿Se terminaron las listas, querido Simiele? ¿Se terminaron las listas? Se terminó medianamente bien. Yo comentaba recién fuera de cámara que me hace acordar cuando se cierra la rueda de pase, viste que un jugador aparece en otro club, otro en otro club, bueno, fue así un poco. Un folclore deportivo llevado al terreno político. Se terminó, ahora vienen las pasos, ahora vienen las elecciones que van a dirimir quién sigue, quién continúa. Y después, la verdadera elección, la que veremos lo que pasa en el país a partir de esa elección, son las de octubre, que van a ser, yo creo que muy significativas, porque todavía la sorpresa en la provincia de Buenos Aires la tenemos con Sergio Massa, un intendente que tuvimos la satisfacción de conocerlo bien hace un mes, cuando lo recibió en su despacho con la mesa de enlace, con la gente de la sociedad rural y de la provincia de Buenos Aires. Me pareció muy agradable, no lo terminamos de conocer, porque no hizo mucha expresión de lo que pensaba él, más bien escuchó lo que nosotros decíamos y queríamos peticionar. Bueno, pero es una sorpresa, es una sorpresa que quiere jugar así, me parece muy bien. De todas maneras, Solvice le dice que es un gran vendedor de humo. Puede ser, puede ser. Lo que podemos decir es que está gobernando Tigre bien, siguió adelante la obra de Uvieto, que es importante, lo ponderó desde que ganó, o sea, y siguió, y continuó con la obra de Uvieto. O sea, que eso habla bien de Massa, eso habla bien de Massa. Claro, además tiene adeptos que lo acompañan desde sí, ¿no? Desde ya de la elección que lo ungió como intendente, digo, y siguieron estando cerca, ahí no hubo decisiones. No, no, seguro, más los intendentes que lo han acompañado, decíamos recién que nos recibió Massa con la gente de La Rural muy bien. Debemos hablar lo mismo de Luis Andriotti, también un recibimiento muy bueno, hablamos con el tema de campo. Muy bien Gustavo Pose, donde siempre departimos con él cosas de campo, que a él le interesa mucho. Jesús Carilino en Malvinas, también nos ha recibido muy bien. Bueno, Vicente López es el único municipio que todavía no nos ha recibido, la particularidad de Jorge Macri hizo que por ahí su tiempo o no hayamos podido conversar bien. Todavía con Vicente López no tenemos ningún tipo de relación. Y eso que estamos en Vicente López, bueno, se la va para otro momento. Pero así con su primo, con su primo Mauricio, que ahí tenemos una fluida y muy buena relación. Es cierto que vamos de la mano de nuestro expresidente Luciano Míguez, pero la relación con Mauricio Macri es muy buena, excelente diría yo. Lo cual habla a las claras de que, bueno, que hay gente muy abierta, digamos dispuesta a conocer no solamente los problemas ciudadanos, sino también los problemas del interior del país. ¿Pero todas esas visitas iban con el uno? En todas las visitas nos recibió el uno de cada lugar, más el uno nuestro, que íbamos con Luis Miguel Echeverri, acompañándonos o siendo un poco la guía de nuestro grupo. Y bueno, o sea, estamos agradecidos a todos los intendentes que nos han recibido y seguramente ahora vamos a seguir las visitas a otras intendencias porque la lucha del sector va a continuar. Viste que comenzamos con una medida de protesta que salió bien, aunque el gobierno dijo que fue una cosa simbólica, fue muy buena. Y ya se están estudiando para los próximos días, que lo daremos a conocer, seguramente vos vas a tener la primicia en cualquier momento, cuáles son las medidas que va a seguir tomando el campo, porque realmente no estamos pasando un momento bueno. Sobre todo que ya se acerca la exposición rural. El 18 de julio se abren las puertas de Palermo y bueno, ya estamos pensando, ya se empieza a elaborar lo que va a ser ese discurso presidencial tan escuchado por el país y tan observado por el gobierno. Y también tan observado por la clase dirigencial, ¿no es cierto? Llámese del campo, llámese industrial, llámese las fuerzas financieras del país. Bueno, será un discurso acorde a las circunstancias del momento que hoy vive el país. Y hay algo que ya estamos entrando bien en lo rural, ¿no? Tengo que ver con lo que ha conseguido el país de alguna forma y la sociedad rural también de todo el país. Si los datos con relación a lo que ha salido el grano, ¿más grano, menos grano con relación al año pasado? En realidad la cosecha fue superior al año pasado. Lo único que hay un déficit muy grande, Osvaldo, muy grande, enormemente grande, peligrosamente grande, es la menor cosecha de trigo de los últimos 111 años. A tal punto, que aunque el gobierno lo quiera desmentir, lo venimos diciendo hace tres meses, Argentina va a recibir prestado 300.000 toneladas de trigo de Canadá. A un costo cero, ¿eh? Hay que pagar únicamente el flete que viene para acá y luego se lo devolvemos en marzo. Nos prestan 300.000 toneladas que pueden ser más porque Argentina se queda sin trigo. Se queda sin trigo por una política deficiente, no hay política de Estado para el sector reglanario, ni agropecuario, ni ganadero, ni nada. O sea que Argentina se queda sin trigo, se queda sin harina, por eso ha subido la bolsa de harina para panadería. De 70 pesos están 300 pesos y no hay harina, así como tampoco hay harina en los supermercados. No podés llevar cualquier cantidad de paquetes, sino uno o dos por persona. Bueno, es un déficit producto de qué? De que sembrar trigo en mucha cantidad es perder mucha cantidad. Sembrar en menos cantidad es perder en menos cantidad. Sembrar poco es perder poco. Pero eso no lo decide el mismo dueño del campo. La política que va a usar generalmente va a adoptar lo que más le deja. La decide el hombre del campo. Por ese motivo, año tras año se va sembrando menos. Cuando el gobierno quiere que sembremos, pero si perdemos plata no. En el caso particular mío, hace dos años, tres, que no siembro trigo, ni voy a sembrar. Sembrar para perder, la verdad que realmente no. Y así como pensamos nosotros, piensan muchos. Este año a lo mejor es probable que se siembra algo más, sumado al clima que ha afectado, ¿no es cierto? Pero en realidad hay un desaliento muy grande, no solamente para sembrar trigo, sino para sembrar maíz también. O sea, estamos reclamando políticas de Estado, estamos reclamando que el gobierno nos reciba, que el gobierno nos escuche, y todavía estamos siendo, no quiero decir la palabra ninguneado, pero algo parecido. Vení, volá, vení, laray, 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 laray.